Los chicos del coro Manos hacia mi Las barrigas Oh my goodness La canción ¿Quién me la pido? 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 ¡Como coca! ¡Qué bien! ¡Qué nivel! ¡El de Hip Hop Hero! ¡Hip Hop Hero! ¡Hip Hop Hero! ¡Ole! ¡Vamos a saludar! ¡Venga Pablito! ¡Pablo! 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 ¡Ole! ¡Yo no puedo aplaudir! ¡Ya aplaudí de por ti, Javi! ¡Inquilino! ¡Ole! ¡Hip Hop Hero! ¡Pablo! ¡Hip Hop Hero! Gracias.